Música El alcalde de Cali junto a los comerciantes de la Galería Santa Elena firmaron el pacto de cierre por una Santa Elena saludable y segura, donde se transformará la galería en una central de abastos que respete todas las medidas de bioseguridad. Para repensarnos completamente la Galería Santa Elena, necesitamos hacer de esta área un gran proyecto de emprendimiento, bioseguro, donde se respete la dignidad de las personas. Y queremos, digamos que si el COVID nos trae tantas cosas malas, nos traiga una buena en Cali, y es el rediseño, la renovación completa de esta central de abastos. Acá es un área donde tenemos muchos problemas, pero también tenemos gente muy valiosa que demanda de todos nosotros la atención integral y poder hacer del problema del COVID una gran oportunidad para repensar Santa Elena. La galería estará cerrada por nueve días y en ese tiempo se realizará un cordón sanitario, se garantizará la seguridad alimentaria de los trabajadores formales e informales y se realizarán tamizajes aleatorios. Esas son cifras que estamos hablando de cerca de 80 contagiados en el sector, no únicamente en la galería, de 5 fallecidos en el sector, no únicamente en la galería, y de personas que se vinculan a la galería, por lo menos unos 7 mil trabajadores directos e indirectos. El alcalde mencionó que durante su administración va a tratar de solventar problemáticas como el microtráfico, los gotagotas, el habitante calle, entre otros problemas que se encuentran en Santa Elena. Que nosotros tuviésemos un problema tan grave para que después Santa Elena funcionara igual, necesitamos identificar cómo ayudarle a quienes no tienen espacio de vida aquí, necesitamos resolver el tema de la farmacodependencia, el tema del habitante de la calle, el tema del microtráfico, el tema del gotagota y el tema de algunos irresponsables que todavía le cobran al campesino por traer sus productos a Santa Elena. Todo eso es parte de la intervención integral, habrá que adelantar procesos de infraestructura, de espacio público, de mejores dotaciones y articulaciones para que pueda funcionar bien. Yo creo que esa es una apuesta que no va a salir en 6 meses, es una apuesta de por lo menos 4 años de trabajo, pero es la verdadera apuesta que hay que hacer en Santa Elena.